festejate como campeones porque Milano no es Milano Italia es Milano! bueno gente buenos días es el día de la mañana del 25 de julio son las 12 casi la una de la tarde aquí en italia y aún no hay fichaje gente aún no hay pues aviones llegando visitas médicas prenotadas no hay nada o sea no hay todavía nada y estamos llegando al punto gente del mercado que me estoy haciendo calentar bastante o sea estamos ya a tres semanas o algo por el estilo de comenzar los partidos oficiales también estamos ya en la pretemporada y es que te pones a ver Milano actual que tiene a disposición Fonseca y es que entre jugadores que estaban en las elecciones más los fichajes que han llegado o los que llegaron pero van a llegar tarde como Morata o sea tenemos un equipo gente de posición en la serie a 12 13 o sea de un equipo que no tiene calidad y es con lo que está trabajando Fonseca o sea creo que el mercado está siendo demasiado lento el mercado está siendo errado en el sentido de que puedo entender que quieran ahorrar algo de dinero que hagan las negociaciones a su estilo pero ya has perdido jugadores así bueno los últimos tiempos y aparte o sea entiendo que lo hagas con un tipo que te vale 30 millones o 40 o 50 como Circe pero cuando lo haces por Fofana que saque que milan tiene una oferta de 12 millones luego una de 13 luego una de 14 a un millón cada oferta o sea al parecer también se ha molestado el mónaco por lo que lo está leyendo y o sea ese tipo de fichas de gente que son oportunidades de mercado que sí que el contrato se le acaba no importa gente o sea es mejor gastar 3 millones y llevártelo a que luego se lo lleve otro equipo y luego tengas que ir a por uno que es peor y igual de caro o más caro o sea ese es para mí el problema de milan y es que se los juro que no discutos la la buena elección en los perfiles que fichan porque la verdad que tienen buen buen ojo y saben lo que fichan el problema es cómo lo fichan cómo son las negociaciones y para mí que ahí sí que no son muy buenos y no tienen mucha idea de lo que se debe hacer para hacer para cerrar fichajes yo creo que es algo evidente o sea no es posible que a menos de ya días de final de mes aún no hayan llegado fichajes yo hoy me desperté que es jueves diciendo bueno hoy seguramente que es por la mañana sale algo ya de palo dicho algo por ejemplo ya tiene pinta de que con el equipo y los directivos yendo para eeuu y el cierre de la de la semana que no se va a mover nada hasta comienzos de la próxima así que la verdad que eso ya me mueve loco porque ya estaríamos hablando de agosto al parecer furlani y ibra y moncada van a eeuu y luego se volverá después de unos días furlani para el tema del mercado y creo que no es una buena señal porque para cerrar fichajes obviamente se falta que estén todos aquí entonces la verdad que me deja muy molesto que me deja pensando que no están haciendo las cosas bien que este mercado o sea sí que he dicho que me da igual si los fichajes llegaban tarde o no así llegaban antes o después pero que lleguen los fichajes buenos porque es mejor fichar gente buena que llegue tarde a que fiches gente normal o mala pero que lleguen temprano como nos pasó la vez de origi sólo que o sea una cosa es que lleguen tarde o sea el adjetivo calificativo o de tiempo que le quieran decir de la palabra tarde o sea depende como lo consigue para ti es tarde a mediados de mercado ok puede ser tarde o después de dos meses de comercio mercado ya me parece que es demasiado tarde o sea una cosa es que no haya llegado el primer mes o en el la primera mitad del mercado pero ya estamos entrando en la segunda mitad o ya ya estamos en ella literalmente y pasando más o menos el 60 70 por ciento del tiempo del mercado y nada más ha fichado jugador que era literalmente más necesario porque se fue tu delantero titular y que aún no hayas hecho nada me parece que están llegando demasiado tarde también teniendo que es una temporada de las especiales cuando de las particulares porque pues hubo euro como américa hay también los juegos olímpicos la serie comienza un poco antes por lo cual o sea ya a menos de agosto tienes que tener tu equipo armado y miran pues a nada de eso aún no lo tiene la verdad que no sé qué va a pasar gente y que espero que se pueda resolver de la mejor manera posible pero es que está tardando demasiado o sea ya cansa cansa el tema sobre todo porque o sea son negociaciones con jugadores por dos meses tres meses en el caso de decirse fueron más meses y o sea que no es posible que no los pueda cerrar en todo ese tiempo o sea aparte no son operaciones de la decirse te la puedo llegar a entender en cierta parte por el tema de que eran 50 millones o algo así en total por lo cual es muchísimo y sería la compra récord de la historia del milán pero cuando hablamos de fofana que está devaluado por el tema del contrato por lo cual son unos 18 de palo y que son unos 20 22 de samsung que son igualmente ese precio o sea no son precios de loco no son precios que tienen que decir que ya que tienen que hacer negociar demasiado porque son pesos al final más o menos en los estándares del milón y luego ves cosas como que no quieren pagar más de no sé 15 16 por fofana que va a ser un titularazo y que va a ser importantísimo pero podemos enrollar sí que suben las ofertas y que estaban cerca de llegar a los 20 millones que quieren todos o sea cuál es el sentido o sea cuál es el sentido de esos plan es que es increíble o sea yo creo que en muchos casos y sobre todo en el fútbol que es algo que también mucha gente sabe mucho no hay mucha diferencia que hay yo entre un directivo que hace las cosas que hace de un equipo y un fan que está bien metido en el tema como yo como muchos de ustedes o sea cuál es ese o sea que ustedes expliquenme cuál es el sentido de ir a por un jugador como el mason royal y pagar una cifra o sea ya para mí más pagar más de 8 millones por el mason royal ya es una estafa o sea porque es un jugador que no ha demostrado nada en europa y aparece con una edad ya avanzada y o sea tú quieres pagar no sé pues 15 o algo así o ya has hecho ofertas de ese nivel por un jugador así y no por fofana que es un jugador de la selección francesa que lo quiere en medio europa y que es más joven y que es más barato o sea cuál es el sentido de en un caso sí dar una buena oferta y en el otro no o sea es un sin sentido total la verdad que que es desesperante que da mucha pereza y quería pues hacer este vídeo un poco de no mucha información sino simplemente de mi opinión ya más tarde tendremos un par de vídeos ayer también quería hacer el directo gente pero no pude pero hoy sí que lo vamos a hacer y también vamos a hablar del mercado y de los vídeos de noticias esperando que salga algo más tarde pero así que gente o sea no puede ser que hace unas de 5 o 6 días dijo longo que en cosa de 10 días se podían ya cerrar fofana y pavlovich y ya ha pasado como 6 días o 5 o 6 y aún no hay ni siquiera el clima de que van a ser las visitas pronto o algo así o que ya se está programando su llegada o sea realmente que es una cosa absurda y sobre todo porque sabiendo que tenemos un budget grande este mercado con los que hemos vendido con lo que ya de por sí había se sigue trabajando de forma lenta y no entendiendo que gastar unos dos millones más en un jugador pero tenerlo antes le hace un bien gigante tanto el jugador como el equipo porque se va a preparar mucho mejor la temporada que si llegan más tarde y creo que el claro ejemplo de eso fue Chukwes que fue el que más se pagó y el que menos rindió porque justamente era lo que trajiste 10 días antes del final del mercado con ya el equipo armado por lo cual tuvo que entrar en un esquema y en un mecanismo que ya estaba funcionando así que la verdad gente me molesta la verdad tener directivos que sobre todo no sé yo creo que el que más molesta es Furlani porque creo que creo que Ibra es más que todo algo visual o sea como que la cara de la directiva visual como que la cara es reconocible y quien a lo mejor en una negociación como Comorata lo llama y siendo Ibra como en su vida era Maldini hace que el jugador pues te pueda aceptar o le guste más tu proyecto o te convenzas a que saque un tipo que te que te meta el discurso pero que el que maneje las negociaciones y las ofertas que en teoría es Furlani no me gusta porque yo creo que en Mian funciona un poco como que Moncada es el que escoge los perfiles más o menos o sea no siempre pero en general Ibra es quien los convence a venir a los jugadores y luego es Furlani quien pues hace las ofertas a los equipos y para mí es ahí el error o sea es un tipo que no sabe hacer esto porque creo que lo han demostrado en los últimos años que sí a lo mejor logró un buen traspaso por Pulisic o por Chukubese con la misma con el mismo modus operandi pero a lo mejor eran jugadores que en ese momento por ejemplo Pulisic venía devaluado al igual que Loftus por lo cual son casos diferentes son también mercados diferentes de los jugadores cuando vas por esa misma forma de trabajar o de hacer las cosas a por jugadores que tienen mucho mercado como puede ser Circe o ahora Fofana arriesgas a que te los quiten y esto es lo que puede pasar veremos qué pasará gente un poco más de paciencia y ojalá que lo antes posible tengamos el equipo armado pero creo que no nos merecemos ver los partidos contra la City, Madrid y Barça de 9 a Colombo y de mediocampo titular a Deli y Povega por favor así que veremos qué pasará se les quiere un montón gente nos vemos como siempre aquí el novio papuchos de Pipo George